Cada vez los precios de los productos aumentan más y ya alcanzó a los juguetes que se venden para este Día del Niño. La calle Juan Manuel, en el centro Tapatío, es testigo de ello. De hecho, los comerciantes señalaron que desde diciembre comenzaron a aumentar por falta de mercancía debido a la crisis de transporte marítimo que inició por la pandemia de COVID-19. Pues mira, como ha habido mucho incremento en todo el material, subió el cartón, subió el plástico, subió todo, la gente ya no trae tanto presupuesto, es la mera verdad. Quieren juguete muy económico y pues ya no nos alcanza para tanto. Sí ha bajado la venta, pero aún así sí ha habido venta, no la que se esperaba, pero sí ha habido venta. ¿Cuánto esperaba vender? A lo mejor te estoy hablando de un, como un 50% menos, es lo que hemos vendido. ¿A comparación de cuánto? A comparación de otras temporadas. Sí, todo aumentó bastante. Hay artículos que desde finales del año pasado hasta lo que va de este año, han aumentado pues hasta el 50%. En general, o sea, es que no podría como mencionarte alguno, pero la mercancía de importación no está entrando como regularmente entraba, se ha escaseado mucho el material, la materia prima. Rubén Munguía, quien cada año compra juguetes para los niños, compartió que los precios son de casi el doble que el año pasado. Incluso aumentaron esta semana. Vino a comprar juguetitos para los niños, ahora para el día del niño, para mañana, más bien el viernes, y pues está un poquito más elevado los precios que de costumbre. No, pues mucho más altos. De hecho, pues todo está más caro, todo el insumo, sí. Aunque también hay quienes corren con otra suerte, como Pilar Durante, quien destacó que en el lugar hay buenos precios. Ella compró juguetes para regalar en una fiesta familiar para celebrar el día. La verdad fue muy accesible, para los precios no se me hicieron caros, están muy solventables. Regularmente siempre compro pelotas, pero hoy sí las pelotitas sí se me hicieron un poquito más caras y creo que juguetitos didácticos como memorama, rompecabezas, es lo que llevamos. Lucía Maricruz coincidió en que el precio de las pelotas aumentó. Ella compró porque le pidieron en la escuela de su hermano. Creo que sí aumentaron un poco porque recuerdo que antes de que fuera todo eso del Día del Niño, me daban el precio de la pelota de esta malla que compré en 120 y ahorita me la dieron en 150.